¿Sabes qué lo hacemos con todos los invitados, esto? ¡Ah! Ahora voy a hablar, que estaban hablando justo así. Es el ácido del programa. No, no, no. Vamos a ver. Bueno, Miguel, contanos de esta obra que estás presentando, El Hijo Eterno, contanos de qué se trata, cómo... Bueno, sí, 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 vengo a presentar El Hijo Eterno, que es una obra, es un monólogo, un unipersonal, que hago desde 2018, y por primera vez estamos viniendo acá a Uruguay, a Montevideo, nos vamos a presentar el 14 de octubre, en el Sodre, que es un honor para mí, la verdad, venir acá, para mí, yo siempre digo, viste, que Montevideo es una de las cunas importantes del teatro latinoamericano, ¿no? Donde han salido tan grandes artistas, bueno, China Zorrilla, sin ir más lejos, pero gente muy grosa y gente que hace teatro hace mucho tiempo y muy bien, así que venir a presentar El Hijo Eterno acá, para mí es un orgullo. El Hijo Eterno, como te decía, es un monólogo, es una obra que nos interpela a todos, ¿no? Porque habla de la paternidad, pero habla sobre todo de los vínculos, ¿no? De los vínculos entre las personas. Cómo nos cuesta muchas veces aceptar que el otro sea como es, ¿no? Como él, que es ácido, por ejemplo, y quizás a alguien le puede costar aceptarlo. Entonces, creo que llegó a la evolución rápida. Mirá que tenemos la larga. Nos cuesta todos los días. Entonces, justamente, es muy importante que vean la obra. Porque, no, bueno, habla de eso. Concretamente, es una historia real de un padre primerizo en los años 80 que tiene un hijo con síndrome de Down. Momento en el que ni siquiera se hablaba del síndrome de Down, ¿no? Se hablaba del mongolismo, digamos. O sea, era otro mundo. Y a partir de ese momento pasan 35 años de vida contados en una hora y cinco minutos de teatro, ¿no? Y vamos atravesando con este padre todos los momentos. Momentos de pánico, momentos de mucha ternura, momentos de mucho amor, momentos de mucho humor, ¿no? Todo lo que le va pasando en su vínculo con este chico. Y el vínculo de la sociedad también con la temática, con lo diferente. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a aceptar? Entonces, no hay forma de que la obra te deje afuera, ¿no? No es necesario que lo pienses con una discapacidad. Lo pensás con el día a día, con las cosas que te pasan, con la gente que te cruzás. Y es algo que a mí me gusta decir como... Es un regalo que uno tiene que hacerse, ¿no? El ir al teatro, el permitirse ese rato, esa horita y cinco minutos de apagar el teléfono y dejarse llevar un poco como cuando eras chico a que te cuenten una historia, ¿no? Y llenarte de esas imágenes y llevarte una vivencia. Creo que hay pocas cosas tan lindas de vivencia, tan clara para regalarse hoy en día que estamos tan acostumbrados a lo contrario, ¿no? A estar acá y estar allá y estar concentrado un poco en lo que pasa en otro lado en vez de estar conectando. Y es un rato que te regalás de conectar con una historia, aparte, real, que eso también le da otro peso. ¿Por eso le dijiste hacer esta obra? ¿Por la temática en la que habla? ¿Por seguir haciendo teatro y conectar con las personas en vivo? Sí, la obra en realidad a mí me llega... Mi padre, Jean-Pierre Noé, ve la obra en Brasil. Es una obra originalmente brasilera y él queda conmovido, ¿no? Y a partir de eso él me cuenta de la obra y me ofrece hacerla en Argentina. Entonces a mí me llega un poco ya masticado el proyecto, pero cuando lo leo, hay que hacerlo porque es una obra que te conmueve, ¿no? Que tiene, y como actualmente tiene mucho desafío, porque pensá que hay muchos personajes que aparecen en muchas situaciones, son 35 años de vida en la historia de un hombre, entonces es un desafío enorme, es la primera vez que hago un monólogo serio. Había hecho, sí, cuando estaba estudiando todavía teatro, había hecho algunos monólogos de humor que hacían varietés por Buenos Aires y no sé qué, pero realmente... ¿Cómo es el manejo de la energía? Estar solo arriba del escenario haciendo todo eso. Y es algo que se arma que yo siento que es muy colectivo. Como que hay algo que pasa que la obra, en algún lugar, y es por lo que me convoca, ¿no? La hago hace cinco años, pero cada función es distinta. Hay algo que pasa que se termina armando con el público que está ahí presente, ¿no? Cómo responden. Hay días que parece que estamos haciendo una comedia de Carlos Paz, ¿entendés? Es una cosa así que la gente no para de reírse y hay días que no vuela una mosca y es un silencio, ¿viste? Y termina y el aplauso es una cosa y la gente está emocionada, ¿viste? Como que va y el texto es el mismo, me paro en los mismos lugares, cuento lo mismo, pero hay algo realmente que pasa que es muy vivo y muy único y muy de la vivencia ahí del momento. ¿Cómo fue prepararse para ser este personaje? Lo primero fue aprenderse el texto, porque pensá que la obra está basada en una novela, ¿no? Una novela autobiográfica, pero es una novela. Entonces hay cuestiones del texto que son muy específicas, que tiene lenguaje específico. ¿Te tuvo que adaptar al ser brasileña y después hacer la energía? Sí, la tradujimos, hicimos una traducción, cambiamos un poco las ciudades, los equipos de fútbol de los que se habla en algún momento, hicimos esa traducción. Pero lo primero fue aprender el texto, porque son 40 páginas casi de una novela. Entonces aprenderte eso de memoria para que esté, porque no hay mucho lugar para la improvisación, ¿no? Entonces lo primero fue eso y después fue un proceso de ensayo muy intenso en el que vino el director brasilero, Daniel Hertz, vino a Argentina a dirigirme. La estrenamos en el Cultural San Martín y tuve la suerte de hacer el ensayo general con Cristóvão Tessa. Cristóvão Tessa es el autor de la novela, quien cuenta su vida. Y pude hacerla la obra con él en el público, que fue una experiencia increíble. Una presión para uno, ¿viste? Y se prendió la luz y él estaba ahí como emocionado, agradecido. Fue una cosa muy, muy linda. ¿Es la misma presión que la obra la produzca tu viejo? ¿O es una presión distinta? Es distinto, no. Y eso estuvo bien porque la verdad que si él me hubiera dicho que quería dirigirla, yo probablemente le hubiera dicho que no. Creo que el rol que él eligió está muy bueno, que nos permite estar lo suficientemente cerca como para poder opinar libremente, pero no tan pegados que hubiera sido conflictivo. Porque bueno, hay algo de los vínculos tan íntimos, que también es de lo que habla la obra, que uno se permite ciertas cosas que no se permite en otro tipo de vínculos. Entonces mantener esa distancia creo que nos permitió estar y trabajar en conjunto de una buena manera. No hay exigencia física y mental, porque hablas de un periodo de varios años donde uno piensa en la vida misma de uno, cómo fue cambiando en muchas cosas, en posturas y formas, y después emocionalmente también, cómo cosas que no te emocionaban al principio y después sí en esos años con la exigencia y el ser padre y todo lo que vas contando. O sea, cómo tiene que ir cambiando para mostrarle al público que va pasando ese proceso. Mirá, yo, la verdad, me pasa algo que es muy loco, porque yo disfruto mucho de la obra. Me encanta, me encanta hacerla, me encanta compartirla. Hay algo ahí que se arma de comunidad muy lindo. Pero cada vez que estoy atrás del telón, ya se dio sala, está el público ahí sentado, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué me metí en esto? ¿Me pasa eso? Y después lo que ocurre es tan mágico que lo borra todo. Pero ahí está siempre ese momento donde digo, ¿por qué me metí acá? ¿Cuánto tiene que ver que tu viejo, ese actor que haya estado en el arte, para tu decisión de formar parte también de este mundo? ¿O es algo ahí en el ADN que ya venía un poco...? Bueno, si es el ADN tiene que ver también. Claro. Así que, claro. No, bueno, es inevitable. Yo me crié en Bariloche, yo me crié allá, y claro, en las vacaciones, cuando iba para Buenos Aires, lo acompañaba, ¿no? Si estaba grabando una novela, lo acompañaba la grabación. Si estaba haciendo temporada de teatro, lo acompañaba al teatro. Y había algo, evidentemente, de ese mundo que siempre me llamaba. De chico yo decía que quería ser actor, ¿no? Y cuando se hacían las obras en el colegio y todo, estaba yo siempre ahí. Después es cierto que cuando me tocó decidir carrera, me fui un poquito para otro lado. Quería dirigir cine y un poco creo que tuvo que ver también con no querer dedicarme a lo mismo que mi viejo. Hasta que un día, en un viaje que hice a Humahuaca, un seminario de teatro donde fue gente de toda la Argentina, era una cosa muy especial que se armaba ahí como... Humahuaca es un pueblito muy chiquito al norte de Argentina, en Jujuy, donde deben vivir, no sé, 2.000 habitantes tendrá, y se llenaba de pronto de 400 actores que venían. Entonces estaba como invadido, ¿no? Cambiaba la geografía. Y ahí, nada, me di cuenta que era lo que quería ser. Te amigaste con eso. Que me estaba resistiendo a algo por un miedo... Un prejuicio. Del prejuicio ajeno, en realidad. Porque ni siquiera era como miedo del prejuicio ajeno me estaba impidiendo hacer lo que sentía que tenía ganas de hacer. Capaz que esa rebeldía con padre e hijo, que de repente... Sí, sí, muchas cosas que se juegan ahí. Claro. Y ahí me decidí, y después fue un camino muy largo igual hasta poder como sostenerme con mi profesión, ¿no? Y después cargar con el apellido de tu viejo, el hijo de... Porque esa es la otra, ¿no? Bueno, es que ese era el miedo, pero me di cuenta que era como un prejuicio que estaba incorporando en mí, que en realidad es tema de los... Por un lado creo que es un miedo, y por otro lado puede tener un toque de responsabilidad también, ¿no? Más allá de que son personas diferentes... Sí y no, porque yo no creo que los hijos tengan que hacerse cargo de la vida de los padres, ¿viste? Porque si no también es muy cruel. Porque bueno, en el caso de mi viejo yo no tendría ningún problema, me encanta lo que hace, pero si tu papá fue un asesino, digo, ¿por qué el hijo va a tener que hacerse cargo de eso? Entonces en realidad cada uno después... Claro, pero si tu viejo fue un fenómeno en lo que hacía, y vos te dedicás a lo mismo, es casi que inevitable que te vayan o tiendan a compararte. Casi que inevitable. Claro, como en general es un tema de los demás. Claro, bueno, pero ese es el prejuicio del que uno tiene que limpiarse, porque es una cuestión del otro. Si uno se carga... En general, ¿no? En general hay que tratar de quitarse las mochilas que uno se va poniendo porque no te permiten estar presente. Y la obra habla mucho de eso, ¿sabés? Porque la obra habla mucho de algo que a él le pasa, por ejemplo, con su hijo, al autor, al personaje principal de la obra. De pronto le pasa que le da mucha vergüenza a cuestiones que hace de su hijo. Y cuando deja de sentirlas como personales y empieza a descubrir todo lo que hay detrás de eso, crece él. Y se vuelve una persona mucho más feliz y va descubriendo un mundo que antes no estaba por cargarse justamente de lo que hacía el otro. Pero nos pasa en todos los vínculos. Nos pasa en el vínculo de pareja. ¿Viste? Estás con tu pareja, no sé qué, hace algo que a vos te da un poco de vergüenza. No sé qué, qué bueno, ese es el otro. Está bueno, déjalo ser. Y si disfrutás de que el otro sea como es, vas a estar mucho mejor vos. ¿Y podés compartir esto también con tu hijo o no? ¿En qué sentido? ¿De compartir tu obra, te acompaña, viaja contigo? Sí, bueno, yo estuve trabajando mucho en España últimamente y siempre que estuve trabajando allá ha venido a visitarme y hemos compartido mucho. Estuvo en el proceso de ensayos de la obra. Tengo unas fotos de él la primera vez que se subió al escenario. Y son muy hermosas esas fotos porque hay algo que yo estoy contando, el monólogo y la historia, yo no sabía porque estaba ensayando, ¿no? Y estaba él ahí y era como que yo decía algo y él hacía como el gesto de lo que estaba pasando, ¿viste? Entonces, sí, bueno, hay algo que a él que le divierte. Él viene muchas veces a buscarme del teatro y escucha el aplauso desde atrás del telón. Y me lo encuentro a él después de salir de ahí y me lo encuentro a él y para mí es una alegría también. ¿Es que puede incursionar también por ahí? Y uno siempre, por su bien, le desea que no. Por su salud mental. Claro, exactamente, por su salud mental, muy bien dicho. Pero bueno, no sé, que sea lo que él quiera. Apenas está por cumplir siete años, no le vamos a empezar a meter presión. Ahora a él lo que le fascina son los youtubers, ¿viste? Que también es una generosa de pinta. Decías que estuviste en España, has hecho un montón de cosas en distintos países. ¿Cómo sigue ahora más tu año, tu carrera? Bueno, mirá, ahora justamente se está andando... Ayer se estrenó, no sé si el anteúltimo o el antepenúltimo capítulo de la tercera temporada de La Unidad en HBO Max. Es una serie que vengo haciendo, bueno, ya hace tres temporadas. Es una superproducción española increíble sobre una unidad de lucha antiterrorismo. Esta temporada, La Unidad Kabul, ocurre justamente en Afganistán, en ese momento, hace dos años, donde todos vimos las imágenes de cómo Occidente abandonó Afganistán y lo dejó a la deriva en manos de los talibanes nuevamente y todas esas imágenes en el aeropuerto. Bueno, está todo reproducido, es un nivel de producción increíble con actores espectaculares. Es una serie realmente que vale mucho la pena ver. Acabo de terminar de filmar una serie también que se filmó en Argentina, pero es para Estados Unidos, que se iba a estrenar ahora en agosto y se pasó para el año que viene porque hubo un paro en Estados Unidos. Supongo que habrán sabido de los guionistas y de los actores. Que recién ahora se hizo una... Que recién ahora los guionistas, todavía los actores no. Entonces están viendo si se resuelve y quizás se pasa para el año que viene. Pero bueno, por suerte la verdad que tengo que agradecer. Hay proyectos, hay cosas para hacer. Y en este momento, habiendo terminado una temporada desde febrero hasta ahora a sala llena en Buenos Aires, venir para Uruguay. Nada, esto me genera muchas cosas. Me genera muchas cosas porque creo que acá hay un público muy formado en el arte teatral. Hay gente que va a ver con idea, con exigencia. Entonces tengo muchas ganas de compartir ese momento. Sábado 21, ¿no? Sábado 14. Sábado 14 a las 21 horas. Ahí está. Sábado 14 a las 21. El Sodres y las entradas se sacan por... Ticantel. Ticantel, ahí está. Buenísimo. Muchas gracias. Miguel, un placer. Muchísimas gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso. Muchos éxitos. Muchas gracias. Nos vamos a una...